¿Qué es la producción agropecuaria? Mira, nosotros somos productores de tomate principalmente, algo de aromáticas y todo lo que sea producto de chacra. Como principal, como actividad principal tenemos la producción agropecuaria. En base a eso, lo que hicimos fue agregarle valor y diferenciar productos. Tenemos toda una línea de preparados y de desecados que ofrecemos al público, bueno, con variedades bastante... La mayoría son variedades de distintas recetas, distintas partes del mundo que la adaptamos con productos propios en San Juan. ¿Qué es lo que se encuentra la gente cuando llega aquí y tiene la posibilidad de probar todas estas delicias? Principalmente tomate seco. Nosotros somos productores de tomate seco, somos los únicos que producimos tomate seco al sol y sobre todo variedad cherry, en amarillo y en rojo. Y después tenemos toda una línea de productos que va desde un tomate seco, rehidratado en aceite de oliva hasta una pasata de tomate, que son de los productos nuevos o dos productos nuevos que lanzamos acá en La Rural porque nosotros debutamos acá en La Rural hace muchos años, en el 2010 con la marca y todos los años traemos algún producto. El producto nuevo que sale ese año viene a La Rural de Palermo a presentarse. Y tenemos un chutney de ciruela, ciruela sanjuanina, y una salsa romesco hecho en base al tomate, la cebolla y los productos que nosotros tenemos en finca. Y ya que me contás que hace tiempo que vienen a La Rural, ¿cuáles son las diferencias quizá que se va encontrando la gente, la evolución a lo largo de los años? ¿Notás algún cambio en los consumos de las personas que se acercan aquí? Sí, la verdad que sí, hemos pasado desde el gusto, en el paladar de la gente en este momento el top es lo picante. Todo el mundo viene buscando picante y vienen buscando niveles de picante que muchas veces el paladar argentino tradicionalmente no estaba acostumbrado. Entonces eso nos empujó un poco, por ejemplo, a cultivar variedades de ajíes como jalapeño o ají peperonchino que son variedades mucho más picantes para hacer productos utilizando ese tipo de picante que es lo que la gente pide. En algún momento estuvo muy de moda todo lo que fuera con ajo, tapasola, moda. Hay como una evolución y el tema también del requerimiento de productos diferenciales con altos estándares de calidad también está presente y es algo que el consumidor argentino está cambiando, ya no se conforma con el producto industrial solamente y pretende calidades a nivel mundial. Perfecto, para todas aquellas personas que quieran quizá contactarse con vos, con la empresa, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, nosotros pueden hacerlo a través de redes sociales, el Instagram de La Presilla es de La Presilla OK y si no por en el Facebook que es de La Presilla Productos Gourmet.